Este mes de noviembre hace 25 años de un descubrimiento que causó mucha sensación en su momento, que fue el de la Galería Inferior de la Garma, un sitio extraordinario desde el punto de vista del arte rupestre y desde el punto de vista de la conservación del patrimonio del paleolítico. 25 años que han transcurrido han confirmado la importancia de este hallazgo, incluso lo han aumentado. Llevamos desarrollando un proyecto muy ambicioso desde entonces y que no ha parado de darnos sorpresa prácticamente hasta nuestros días. La excepcionalidad de la Garma deriva de la conservación increíble que tienen los testimonios paleolíticos y esos se han producido por una circunstancia fortuita y es que la entrada original de la cueva, la entrada que utilizaban sus ocupantes de paleolíticos hace 18.000 años y más, se derrumbó y quedó absolutamente bloqueado el acceso, de forma que la cueva se convirtió en una especie de burbuja del tiempo, un lugar totalmente estable en el cual se han podido conservar las pinturas y los restos paleolíticos en el sitio en un estado único en el mundo.